Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Mardala Weyman desde Los Ángeles, California. Muy feliz también y agradecida estar nuevamente aquí. Gracias. Hola, buenos días. Te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Muchas gracias Mardala Weyman por darte tu tiempo, tu espacio, por poder compartir esta sabiduría con todas las personas del mundo. De verdad, gracias. Gracias Alex también por darte tu tiempo y poder compartir toda tu experiencia. De verdad, eso es nuestra misión, chicos. De verdad, gracias. Agradezco mucho y valoro su presencia. Bien, nos toca la lección número 56. Seguimos con el repaso. Y hoy toca las lecciones 26 hasta el número 30. La lección 26 dice, mis pensamientos de ataque atacan mi invulnerabilidad. Por encima de todo quiero ver. ¡Guau! Te agradezco. Y bueno, pues sí, estos pensamientos de ataque que atacan, que están atacando mi invulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque me posiciono en una forma de cuerpo. Cuando yo permito que todos esos pensamientos se entren a mi mente, o lo regular es porque me estoy ubicando en lo que es el personaje, ¿no? Porque si realmente me ubico como el Hijo de Dios, entonces nada puede perturbarme. Soy invulnerable como el Hijo de Dios. Entonces, es ver cómo me estoy identificando. Si me estoy identificando con el ego, que es este cuerpo, entonces sí me veo vulnerable. Pero sí, y con este cuerpo, como este cuerpo, como lo había dicho anteriormente, como es la experiencia del cuerpo, este cuerpo siempre critica, siempre culpa, siempre está viendo, siempre está juzgando, ¿no? Porque se maneja con los cinco sentidos. Entonces los cinco sentidos son para la percepción, ¿no? Para verme separado. Entonces, de esa manera, cuando yo me veo como cuerpo y yo quiero ser como un espíritu, es imposible. Yo tengo que saber que como cuerpo, pues voy a juzgar, que como cuerpo, si miro, voy a hacer cosas. Y no tengo por qué sentirme culpable. Siempre y cuando yo tenga, sepa la certeza de lo que soy. De que nada de lo que yo piense del otro, de lo que yo diga del otro, puede afectar su invulnerabilidad, su santidad. Nada de que yo piense ni puede afectar al otro, ni lo que piensen de mí no puede afectar. Porque yo soy santo como Dios, estoy hecha a su semejanza como Dios, Dios se dio. Entonces, es una, es una, siempre nos vamos a situar en que me, que como estoy, me estoy viendo como un cuerpo impermanente, un cuerpo que siempre, nada más tiene una vida, me estoy viendo como, como el espíritu. Es una forma de, de verme. Entonces, por eso es que mis pensamientos, solo es lo que me puede atacar, mis pensamientos. Y una vez más, Jesús nos, nos, nos enseña que tenemos una mente dividida y que siempre podemos elegir. O sea, me estoy sintiendo un cuerpo, me estoy sintiendo que me pueden hacer esto, no puedo elegir de nuevo. A que el maestro me enseñe que me estoy viendo como lo que no soy, que me esté recordando siempre quién soy y quién es el otro. Es un recordatorio esto de aprender. Y bueno, otra forma de, otra lección que voy a repetir y que les voy a compartir es, por encima de todo quiero ver. Por encima de todo, quiero ver esto de otra manera. Entonces, claro, ya cuando yo ya me doy cuenta que todo lo que veo, que todo lo que veo me causa temor. Entonces, quiero ver de la manera que ve, que ve Jesús. Quiero pedir su consejo porque lo que yo ve o lo que yo creo ser es que es algo que no me da paz, es algo que no me deja ser feliz. Entonces, para que yo alcance esa manera de vivir diferente en paz y vivir, yo necesito que me esté recordando al Espíritu Santo a quien soy. Que me esté recordando que soy el Hijo de Dios, que estoy, como me he recordado tanto que soy un personaje, ahora necesito que me estén recordando. ¿Qué es lo que soy? Y que nada de lo que yo, de lo que yo piense nuevamente o crea que piense es lo que es la verdad. Me voy a reflejar en lo que él, y le voy a pedir, me voy a tomar de su mano el Espíritu Santo de Jesús. Jesús, en cada momento ve conmigo y mira esto por mí, mira esto por mí. Y en este caminar va a llegar un momento en que vamos a darnos cuenta de que vamos a reemplazar todos esos juicios de maldad. Y vamos a ver el juicio que hace el Espíritu Santo ante mi hermano, que es mi hermano es inocente todo el día. El juicio del Espíritu Santo es mi hermano es inocente, y es eterno y es amado por su Padre, y no hay nada que podemos cambiar eso. Entonces es, si tú vas haciendo estas prácticas, te vas dando cuenta cómo tu visión va cambiando, la manera en que ve las cosas, pero hay que practicarlo, estos ejercicios, toma sentido cuando nosotros los hacemos, porque no empezamos a creer lo que somos, empezamos a tener una relación con nosotros mismos y con el Espíritu Santo. Es una relación que recobramos, una relación con Dios, y no es que creamos que esté en Dios, sino que tenemos la certeza de que Dios camina a nuestro lado. Esto es lo maravilloso. Bueno, Alex, usted nos va a compartir las otras dos lecciones. Muchísimas gracias, los amo. Gracias, Nardi. Y bueno, a mí me toca el repaso de la lección número 28. Por encima de todo, quiero ver de otra manera. El mundo que veo mantiene en vigor la hermosa imagen que he forjado de mí mismo, y garantiza su continuidad. Mientras siga viendo el mundo tal como lo veo ahora, la verdad no podré alborear en mi conciencia. Dejaré que la puerta que se encuentra detrás de este mundo se abra, para así poder mirar más allá del mundo que refleje el amor de Dios. Entonces, esta lección nos está diciendo, quiero ver de otra manera. Ya me cansé de la manera como he visto hasta ahora. Quiero abrir mi mente. Quiero ver como que si tuviera los ojos de Dios. Voy a cambiar estos ojos y voy a poner los ojos de Dios para ver toda situación, toda circunstancia, como lo pudiera ver Dios. Pero no como ese Dios castigador, ¿no? Donde dice, ¿está mal? ¿Es pecado? ¿Está bien? ¿Eres santo? No. Vamos a ver con los ojos de ese Dios amoroso, de ese Dios que simplemente te dice, estoy ahí contigo, haz lo que tengas que hacer, no es bueno ni malo, simplemente vive las experiencias que tienes que vivir. Entonces voy a ver por encima de todo eso. Y la siguiente lección dice, Dios está en todo lo que veo. En todo, absolutamente en todo lo que veo. Si yo veo a través de los ojos de Dios, y yo sé que todo lo que veo es un reflejo de lo que está dentro de mí, y lo primero que voy a ver es que Dios está dentro de mí. Y por lo tanto voy a proyectar eso a los demás, a Dios. Es como de pronto voy a poner una señal, ¿no? El alapto que estoy viendo está Dios, el lapicero que tengo en la mano está Dios. Veo a Margalia y veo a Dios en ella, veo a Jenny y veo a Dios en ella. Y de pronto, todo lo que veo cambia, ¿no? Es como que en un momento dado, tú ves todo en blanco y negro. Y de pronto, te cambias la visión y ves todo colores. O no sé si les ha pasado a las personas que son cortas de vista, con miopía, astigmatismo. De pronto, te pones un lentes y todo ves en HD, ¿no? Todo ves bien clarito, todo ves bien bonito. Solamente cambió el lentes, cambió la forma, es eso que está ahí. Que antes te permitía ver borroso y ahora te ve con claridad, con mucho color, con mucha definición. Entonces eso es lo mismo. Si yo en mi ser tengo a Dios y está ahí, sé que está ahí Dios. Y yo he limpiado toda esta visión gorrosa y ahora me pongo ese vectito lente. Voy a ver a Dios en todas las cosas, en todas las personas. Y por lo tanto, voy a amar a cada ser que llegue a mi vida. Sea una persona, sea un animal, sea una planta, sea un objeto. Y cuando yo hablaba de esto, muchas personas me decían, pero ¿cómo puedo ver a Dios en un lapicero? Pero si sabemos que Dios es omnipresente, está en todo lado, ¿por qué me cuesta entender y comprender eso? Porque ese lapicero no se hizo solo, hubo humanos, hubo personas que atrás, eso lo hicieron. Y está la energía, y Dios es energía. Entonces, Dios está en todo lo que veo. Gracias Mardi, gracias Jenny, y nos vemos en la siguiente lección. Gracias Mardi, bella, gracias Alex. Me tocó la última lección que está divina, que creo que lo puedo resumir en... Primero, entender que es Dios para nosotros. Le pusimos un nombre, pero Dios es la paz que está dentro de ti. Es esa sensación de bienestar, de tranquilidad. Cuando tú te sientes en paz, cuando estás en ese estado de tranquilidad, es porque está en tu mente esa idea, porque lo que tú piensas, lo manifiestas. Lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo sientes y lo manifiestas. Y en esta lección dice, Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. En tu mente está la paz, la tranquilidad. Entonces, si tú estás desde esta mente, estás desde el amor y desde la paz, entonces a todo lo que tú vas a ver, lo vas a ver desde ahí. Es muy bonito esta lección, y voy a leer esta parte que dice, En mi propia mente, aunque oculto por mis desquiciados pensamientos de separación y ataque, ya sé el conocimiento de que todo es uno eternamente. No he perdido el conocimiento de quién soy por el hecho de haber olvidado. Ha sido salvaguardada para mí, en la mente de Dios, quien no ha abandonado sus pensamientos. Y yo, que me cuento entre ellos, soy uno con ellos y uno con ellas. Somos full pensamientos. Estamos full pensamientos. Pero quiero que, esta frase me encanta de Marley, ¿no? Quiero que seas honesto contigo misma. Y de verdad, saques a luz estos pensamientos que no te permiten ver desde el amor. ¿Qué creencias? Porque son las creencias, son las informaciones que no nos permiten. Quita, desnúdate, quita todo eso y simplemente ve eso que te hace sentir paz. Y ya hemos repetido en todas las lecciones, hay otra, ante esta situación, ante esta experiencia, ante todo esto, como decía Alex, ¿no? Va a depender de ti cómo lo interpretas, cómo lo percibas. Pero si esa percepción es la verdadera, es la que te va a hacer sentir en paz y suficiente. Entonces, Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente. Y eso es lo que yo voy a extender afuera, ¿sí? ¡Wow! Muy lindas lecciones. Gracias, Mardi. Gracias, Alex. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Vamos a seguir con nuestras lecciones del día a día. Por favor, recuerda, este curso es un curso que hace milagros. Pero milagros, ¿desde dónde? Desde la manera como ves. Es ponerte el otro lente para ver de otra manera, ¿sí? Muchas gracias por estar aquí. El día de mañana nos vemos en la lección número 57. Muchas gracias. Que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz. Y sonríe para todos. Que la vida es bella, bella, bella. Muchas gracias. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta. Comparte. Y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento. Perdóname. Gracias. Te amo. Te amo.